Muy bien, todos contentos porque todos hemos estudiado. Ah, pensé que decía por la larga, digo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, hoy estudiamos, claro. Es viernes, cuesta un poquito más, pero bueno, se estudia. Y un viernes ya, medio piloto automático. Sí, ya estamos buscando. Bueno, hoy tenemos desafío Geo Argentina. Está con nosotros Marina desde GeoTours. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marina? Hola, Marina. Hola, ¿cómo les va, chicos? Muy bien. Bueno, bien, contentos acá de tenerte nuevamente. Con estos desafíos, ¿todo bien? Muy bien, muy bien por acá. Sí, ya el viernes cuesta un poco, pero intentamos, vamos a intentar jugar un poco. Más que ponernos formales. Sí, está bueno, está bueno. A ver si terminamos la tarde bien. Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Marina? A ver, comencemos con este primer planteo que también nos invita a pensar un poquito, ¿no? Sí, bueno, hoy vamos a hablar un poco de un mineral característico de Argentina, que, bueno, no les voy a decir cómo se llama, porque ahí está la primera propuesta. A ver, es un poquito difícil el nombre, pero a lo mejor alguna vez lo escuchamos nombrar. Y entonces, bueno, se trata como de proponer a ver si podemos rescatar esos recuerdos. Muy bien. Así que, bueno, ahí están las pistas. Ese es el mineral. Mineral de color rosado. Muy bien, esa es la primera pista. Es un mineral de color rosado. La segunda pista. Ah, piedra nacional de la Argentina. Ajá, muy bien. Y la tercera pista se extrae en la provincia de Catamarca. Bien. Bueno, si es la piedra nacional debe ser en grandes cantidades. Sí. O no, debe tener características muy particulares. Sí, me suena. Me parece que tiene otra O más. Muy bien. Sí, tiene otra O. Sí, sí, sí. Bueno, arriesgue, arriesgue, arriesgue. No, 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 estoy ahí elaborando. Arriesgue porque le gano, ¿eh? Tengo la primera mitad. Profe, yo la sé. Me da rodo, pero no, no me acuerdo cómo seguía. Rodo, crocita, marina. Ahí está, ahí está. Claro. Bueno, tenemos... Claro, exactamente. Hacemos el día. Rodo, crocita. Era el mineral de hoy, sí, sí. Rodo, crocita, ahí está. Sí, sí. Mirá, que, bueno, se la ve a veces como... Pensé que era bastante más rosada, no tan intensa a lo mejor. Y que se la veía como mezclada con algo de blanco, no con negro. Sí, exactamente. Bueno, no es un mineral que se presente con características uniformes. Ajá. En primer lugar, bueno, hablemos un poquito de qué se trata este mineral. La rodo, crocita, es un, como decíamos ahí, se considera, no es una denominación formal, pero se le considera la piedra nacional de Argentina. Sí. Y tiene este aspecto tan interesante, con colores variados, que ahora vamos a hablar un poquito. Pero primero comentar que es un carbonato, es un carbonato de manganeso. De eso está compuesto el mineral rodocrocita. Y entonces, interesante que a pesar de ser un mineral que no tiene una alta dureza, como puede ser el cuarzo, el corindón, por ahí, minerales que son más duros y que son más típicos, que por ahí tengan variedades de piedras preciosas, de gemas, la rodocrocita, a pesar de ser un mineral relativamente blandito, es un mineral que también puede tener calidad de piedra preciosa. Y de hecho, la rodocrocita argentina es muy valorada como piedra preciosa en todo el mundo. Así que, bueno, eso como para arrancar a comentar de qué se trata este mineral. Y sí, en Argentina, si bien hay algunas menciones de rodocrocita en otras provincias, pero únicamente se extrae en la provincia de Catamarca. Ahí es donde están únicamente, las únicas minas de rodocrocita que existen en el país están ubicadas en Catamarca. Muy bien. Mira qué dato, qué dato interesante. Además es bellísima, Marina, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Ahora, si quieren, con la próxima pregunta, hablamos un poco del aspecto que tiene la rodocrocita. Muy bien. Vamos a la próxima pregunta. Dice, ¿junto con qué elemento se encuentra la rodocrocita en Catamarca? Opción 1, cobre. Opción 2, cobre. Opción 3, ambos. Oro, cobre y ambos. Oro, cobre y ambos. Me dijo dos veces cobre. Ah, mirá. No, no, no. Oro, cobre y ambos. Bueno. ¿Tiene la respuesta o no? A ver, bueno, se empieza como en un aspecto como bastante fusionada con otros minerales, podríamos decir, ¿no? Que va por la 3, dice usted. Y hay como una mezcla interesante, ¿o no, Marina? Sí, hay muchas cosas, muchas cosas con la rodocrocita, pero particularmente con estos, alguno o ambos de estos elementos se encuentran tan bien. Mirá. Bueno, alguno o ambos. Yo diría con cobre, por el color. ¿Te va con cobre? Sí. Bueno, yo voy con oro. Ajá. Muy bien, vamos a dar la respuesta correcta. Ahí se queda. Ah. Esa. Bueno, ambas respuestas correctas. Un poquito cada uno. Y si armamos la respuesta. Un poco cada uno. Sí, sí. La rodocrocita de Catamarca se encuentra asociada a oro, a cobre, no únicamente. Se encuentra asociada a distintos metales, porque en realidad este mineral y estos metales se encuentran en Catamarca en vetas que están mineralizadas. Y originalmente, durante el siglo XIX, se explotaban estas vetas para extraer metales, principalmente cobre. Y de ahí se han extraído grandes cantidades de cobre, de oro, también plomo, plata. Entonces, esta es como la mineralización que originalmente produjo el interés para la extracción. Pero siempre se extrajo rodocrocita como un subproducto de esta explotación. Hasta que en la década de 1930, más o menos, se la lleva la rodocrocita a Argentina, se la lleva a Europa, y ahí se empieza a volver famosa porque despierta el interés como producto para elaborar joyas. Entonces, ahí empieza a tener este interés y después, a pesar de que las explotaciones de metales en estas vetas ya se finalizan, sí se sigue hasta el día de hoy extrayendo rodocrocita como principalmente una piedra ornamental y de joyería. Así que, bueno, es interesante también pensar que está asociada a un montón de otras cosas. No es solo rodocrocita lo que vamos a encontrar. Muy bien. Y ahora vamos un poco a comentar, entonces, lo que decía Julieta, el tema de los colores que alternan estos rosados intensos con los blancos. Y eso es porque varía la composición. No específicamente que haya cobre u oro en estas bandas, pero sí que varían los óxidos que contiene la rodocrocita. Entonces, si tienen más óxido de calcio, van a ser más blancas las bandas, y si tienen más óxido de mangane, van a ser más rosadas. Es por la composición. Y esto tiene que ver con el origen, que es lo que estamos preguntando acá. Y otra cosa más, que bueno, ahora se las comento después de la pregunta. Opción 1, volcanismo. Opción 2, erosión. ¿Cuál de estos procesos es central en el origen de la rodocrocita de Catamarca, esta piedra nacional argentina? Volcanismo, la opción 1. Voy por esa, le digo. Opción 2, erosión. Y opción 3, glaciaciones. No, nos está copiando, Marina. No, no, pero le digo sentido común, ¿eh? No, ningún sentido común. El más común de los sentidos. A ver, ¿cuál es el principio del volcanismo? Esta. Hay un volcán. Bueno, volcán. Ahí está, ¿ves? Mirá. Muy bien. Puro sentido común, le digo. No, yo le iba a decir la erosión eólica. Sí, bueno, podría, todos estos procesos, capaz que podemos encontrar indicios de estos procesos en la zona, pero el que tiene que ver con el origen de la rodocrocita es el volcanismo. Y que tiene que ver estos procesos volcánicos de el último evento, tiene que ocurrió hace, ocurren entre hace, más o menos, ¿no? Redondeando entre 10 y 5 millones de años atrás. El último evento ocurre hace 5 millones de años. Y este sistema volcánico, es lo que da origen tanto a la mineralización de cobre y oro, como a que se encuentra ahí la rodocrocita. Y hay una particularidad en la rodocrocita de Catamarca que tiene que ver con su origen volcánico también, que es que no solamente la encontramos como en masas, en las vetas, sino que se han encontrado estalactitas de rodocrocita, como en las cuevas, por ahí, como en la caverna de las brujas en Mendoza, que es una caverna enorme con estalactitas. Bueno, acá también se presenta en estalactitas y por eso muchas veces vamos a ver que las bandas de rodocrocita son concéntricas. Y esto tiene que ver con que se encuentra en estalactitas. Y esto se relaciona con el crecimiento de la rodocrocita por estos, digamos, en cavidades pequeñas, no muy grandes, pero cavidades pequeñas por las que circula el vapor asociado a estos fenómenos volcánicos. Y estas cavidades son pequeñas, pero suficientemente espaciosas como para que ahí empiecen a crecer las estalactitas a partir de rodocrocita. Entonces, bueno, por eso todas las particularidades y el interés tan especial que tiene la rodocrocita catamarqueña. Bueno, un infaltable. Si viajamos a Catamarca, bueno, poder apreciar y traernos una pieza, algo con esta piedra, ¿no? Que es bellísima, realmente muy linda, muy interesante. Claro, y si ustedes ven, ahí hay unas imágenes, hay un espécimen ahí que es bastante uniforme, no tiene bandeado, bien rosado. Pero en general, en Catamarca la vamos a encontrar con este bandeado, donde alternan colores rosados intensos, más claritos, más como esta que estamos viendo ahora, con estas bandas blancas, blanquecinas también. Ahí es un corte de una estalactita, ese que estábamos viendo recién. Marina, ¿y esta piedra nacional argentina, bueno, en qué se utiliza mayoritariamente? ¿En la joyería o tiene otras aplicaciones, otros usos dadas las características de su dureza y su conformación? Fundamentalmente se usa para trabajos ornamentales y para joyería. Entonces, en general, se eligen materiales para las joyas que son durables y que tienen, en general, una dureza mayor que la rhodocrocita. Pero en el caso de la rhodocrocita, no solo en lo de Catamarca, sino de otros lugares del mundo, también se la valora mucho por su aspecto, que es tan único, ¿no? Entonces, a pesar de esa dureza que no es tan importante, es más blanda que el cuarzo, que el rubí, que otras joyas, la esmeralda, que otras joyas más conocidas. Pero en el caso de la rhodocrocita, igual se usa mucho, tiene mucha demanda en joyería, por este aspecto tan particular que tiene y esos colores tan especiales. Marina, tan completa como siempre. Sí. Extraordinario. Vamos a recorrer tu Instagram porque lo has cambiado, Marina. Sí, es arroba una geóloga en la sala. Muy bien, una geóloga en la sala. Exactamente, extraordinario. Y en ella tarde también. Bueno, Marina, muchísimas gracias. Buen fin de, Marina. Hermoso lo que compartiste con nosotros. Muchas gracias por todo tu tiempo. Gracias a ustedes. Buen fin de semana y hasta la próxima. Un gran abrazo. Buen fin de. Muy bien.